¿Qué tal chicos? Y hoy me encuentro con Karen Álvarez, que es la gerenta de operaciones de DIVAR. ¿Cómo estás Karen? Cuéntame, ¿cómo es que nace el nombre DIVAR? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? El nombre de DIVAR viene del DIVAR Trujillano. Como es una empresa trujillana decidimos ponerle DIVAR, que decimos todos los trujillanos de finalizar nuestras frases. Y DIVAR porque nos dedicamos a todo el tema de catering de bebidas y asesoría para bares y restaurantes. Y ahora cuéntame un poco, ¿cómo es que nace DIVAR? Pues, ¿alguna pequeña reseña histórica de esta gran empresa de DIVAR? Bueno, nosotros nacimos cuando nos dimos cuenta que había mucha, mucha gente que requería el servicio y sin embargo no había nadie quien lo otorgara, ¿no? Yo trabajaba en un bar y había mucha gente que iba al bar a solicitar ese tipo de servicios. Así que decidí armar, ya estaba en la universidad y decidí armar el proyecto con ayuda de mis profesores, de mis jefes y que me apoyaron mucho. Y bueno, lo emprendimos y hasta ahora estamos, ya hace casi cinco años. Y ahora hablando un poco de tragos, quinceñeros, cuéntame, ¿qué tipo de tragos son los que más se piden? Ajá, nosotros, bueno, tenemos varias líneas de coctelería. Esas líneas incluyen lo que son cócteles clásicos, cócteles tiki y cócteles de mixología, ¿no? También tenemos lo que son cócteles sin alcohol, para tanto las bodas y los eventos evangélicos o tal vez para los chicos de 14 años que no necesariamente quieren alcohol en sus tiempos. Bueno chicos, he llegado a la parte que más me gusta de esta entrevista, porque pues vamos a proceder a preparar los tragos y también pues a deleitarlos. Y por ello me encuentro con Luis Llanos, que nos da, es el encargado de preparar estos riquísimos tragos. ¿Cómo estás Luis? Buenos días. Claro, buen día, ¿cómo vas? Cuéntame, ¿qué tragos nos vas a preparar y nos vas a degustar hoy día? Bueno, ahora vamos a hacer la nueva línea de cócteles de divar, que son los ahumados. En realidad es una nueva tendencia. Somos los únicos que lo hacemos aquí en el norte, en realidad, del Perú. Así que, y está, va, al acceso de todos, ¿no? Claro, ¿y qué ingredientes tiene pues ese magnífico trago? En realidad vamos a hacer un cóctel que es me unisex, ¿no? Hoy en día ya estamos alejándose un poquito del dulce y de los colores, ¿no? Eso ya es del siglo pasado, en realidad. Entonces vamos a hacer cosas bien sencillas, que es el espíritu del tema. Yo voy a colocar un simple vaso, ¿no? Voy a colocar hielo, igualmente, voy a colocar unos hielos, ¿correcto? Lo que voy a hacer es enfriar, ¿correcto? Lo que voy a hacer es borrarlo un poquito. Viste que ya está libre el agua, ¿no? Eso os puede echar a perder la mezcla. Una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es una mezcla de ron, ¿correcto? De ron añejo. Una vez que yo he mezclado este ron añejo, es importante que siempre se use bebidas de buena calidad, ¿ok? Una vez que yo tengo este ron añejo, voy a colocar un temex, que es un vermouth. Y aquí voy a colocar sweet and sour o esto es simplemente una limonada, ¿correcto? Nada más, eso es todo, ¿ok? Esto lo voy a hacer es integrarlo, ¿ok? Y una vez que lo integro, tengo una smoking gun. ¿Correcto? Y eso que voy a hacer. Bueno, y cuéntame, ¿y de repente las personas que quieran adquirir ese producto, dónde lo pueden encontrar? ¿Se lo pueden encontrar aquí en Perú o fuera de...? Esto de aquí, sí, esto se manda a importar. En realidad es un accesorio americano, ¿ok? ¿No? Lo que te da es un ahumado frío. Y lo que sirve es básicamente para aromatizar. Y lo que voy a hacer es... Voy a estar con mi mezcla. Pero ves que tú estás ahumando lo lleno. Seguimos ahumando lo lleno. Porque, digamos, el primer elemento que tú utilizas para aceptar cualquier alimento es el olfato. Es el primer sentido que se estimula, ¿no? Y tú puedes determinar ahí si te gusta o no te gusta, aun cuando no lo hayas probado. ¿Correcto? Una vez que yo tengo esto, está aromatizado. ¿Ok? Voy a colocarle una piel de naranja para aromatizar y una ramita de canela. Es todo. Coloco un removedor. Y ya estamos. Ahí tenemos un cóctel de la nueva línea. Si yo lo quiero hacer mucho más fuerte, ¿no? Lo quiero aromatizar aún más. Puedo darle un poquito más de ahumado. ¿No? Como ves, con tu mano, esto es frío. No es caliente. Ya estamos. Bueno, a ver, está listo, listo para ya darle el listo bueno, pues, ¿no? Y está buenazo. Además, el olorcito es el que llama a probar el trago. Nueva línea de ahumados y en realidad ha tenido mucha, mucha aceptación. Bueno, chicos, ya hemos aprendido cómo se preparan estos riquísimos tragos. Y sabes por dónde encontrar a D-Dart. Y yo me quedo disfrutando con este riquísimo cóctel. Y lo dejamos con más aquí en MGZ. ¡Suscríbete al canal!